La Comunidad de Madrid tiene el dudoso honor de ser la última región de España en aprobar una ley de transparencia. Por cierto, iniciativa del Grupo Socialista. Nombres como Gürtel, Púnica, Lezo o Avalmadrí han llenado las crónicas políticas y judiciales de la Comunidad de Madrid. Basta mencionar un dato escalofriante para ilustrar la situación. Todos los presidentes que ha tenido nuestra región desde el año 2003 hasta el año 2018 están inmersos en una o varias causas por delitos contra la Administración Pública o similares. Desgraciadamente, los tribunales están mostrando algo que para muchos de nosotros era evidente, que el llamado oasis liberal era en realidad un lodazal de corrupción que ha manchado el nombre de nuestra región y ha destruido la confianza en las instituciones. Tiene dos minutos. Señores del Partido Socialista, señor portavoz, yo vuelvo a preguntarme una vez más a ustedes cuando se levantan y hablan y nos preguntan, ¿ustedes qué han hecho? ¿Ustedes son conscientes de en qué partido están? ¿Usted ha tenido la capacidad de decir una vez, el oasis madrileño liberal era un lodazal y lo de Andalucía, ¿qué era? Se lo digo yo, un puticlub. Un puticlub. Por eso, señor portavoz, en el momento en que hemos tenido oportunidad, hemos cambiado el gobierno de Andalucía. Esa es la realidad. Y se preguntan, ¿qué han hecho ustedes en la Comunidad de Madrid? Pues fíjese, algo que no han hecho ustedes donde gobiernan. Aquí, cuando entramos en la legislatura pasada, conseguimos un acuerdo para hacer una comisión anticorrupción e investigar los casos de corrupción del Partido Popular. Y vinieron todos los presidentes. Y vino todo el mundo a dar las explicaciones que tenían que dar. Y algunos, y algunos, y algunos de ellos tuvieron que acabar en un juzgado. Ustedes, cuando han tenido la oportunidad, fíjense lo que han hecho en Mallorca. En el momento en que un caso tan grave, un caso tan grave, como son menores que están siendo prostituidas, ¿saben lo que han hecho? Callar. Callar. Ese es el Partido Socialista, valiente con los demás, pero muy cobarde con lo suyo, señor portavoz. Y, señores de Partido Socialista, muchos de ustedes sí estuvieron en la legislatura pasada. Estas medidas que proponen los señores de Podemos, y que le agradezco, señor Morano, que esta vez sí vaya a votar a favor, ustedes votaron, no abstención, porque al menos el señor Morano no votó abstención, ustedes votaron en contra, en contra de eliminar aforamientos, en contra de eliminar mandatos, en contra de tener la posibilidad de que aquí no haya alcaldes y diputados a la vez. Ustedes votaron todo en contra, sin pestañear, porque ustedes tienen un problema de sectarismo terrible, terrible. Si lo proponen los señores de Podemos, como ahora son sus socios, sus nuevos amigos, están encantados. Si los propone cualquier otra persona, les parece mal. Yo les pido que se empiecen a dar cuenta que la política no puede ser así, porque si siguen pensando así, lo único que tendrán es estar secuestrados por los señores de Podemos y por sus amigos que vienen de visita a Venezuela a intentar intercambiar maletas para el siguiente viaje. Muchas gracias, señor Trafranc. Gracias, señor Trafranc. Gracias, señor Trafranc.